buenas bienvenidos al canal mi nombre es asier y bueno hoy os traigo un vídeo de compras traigo unos cuantos títulos hay 14 películas estos son gracias a mi amigo rafa ha ido consiguiendo pues gracias a unos amigos suyos de madrid algunas que estaban en algunos text de madrid luego él también estuvo en madrid recientemente y me me hizo alguna compra en alguna tienda y bueno el otro día enseña las ediciones especiales hoy quería enseñar un poquito pues a marais y algún dvd que me ha que me ha conseguido dvd si hay un par de ellos hay una que es muy tiquísima y otra que le tenía muchas ganas pero en blu-ray pero bueno de momento como diría que él me quito me quito las ganas con el dvd bueno voy a pasar a enseñar la torre a ver que le sé un poquito más para atrás así mejor que se vea bien y bueno una pequeñita torre de 14 películas el pack este lo he puesto así para que no para que no vaya con spoiler bueno vamos a empezar con la primera es un dvd de román polansky es la película que me faltaba para completar la filmografía de román polansky y no es otra que frenético desgraciadamente no es el blu-ray pero bueno me haré con él me haré con él y ya por fin completo román polansky un director que a mí me fascina yo lo sigo diciendo siempre que para mí me parece uno de los después de de martín es cosa se me aparece el mejor director vivo que hay vale sé que tiene lo que tiene detrás como digo siempre pero yo valoro como director y como director a mí me parece un director majestuoso frenético una buena película esta es una película que es bastante difícil de conseguir de verla y en blu-ray con castellano es de las muy jodidas es un dvd 6 euros pero bueno por revisión a la que hace veintitantos años que no la veo y no es otra que willow vale así seguros esto estaba en un sex es una edición especial de un disco bueno y tiene bastantes contenidos extras y ya digo por revisión a la que apenas la recuerdo pues por 6 euritos suena la colección para que pague 6 euros por un dvd tiene que ser difícil bueno vamos con esta de aquí voy a enseñar esta bueno esta es la de noche en el museo el secreto del faraón que sería la tercera parte vale tengo las otras dos ya las enseñaré en un vídeo pero bueno este le he querido dar prioridad a este vídeo y en breve se os enseñaré pues las otras dos que las conseguir por otro lado y sólo me faltaba la tercera y estaba en el 6 digo bueno sí que me parece la más flojita de las tres pero por cuatro euros pues completo la trilogía no me gusta que vengan estas cajas tan tan gruesa vale y bueno ahí está por cuatro euros se una la colección esta es otra película que me hablaron muy bien de ella que es un director que a mí me gusta bastante sin dilumen y no es otra película qué network un mundo impecable implacable me han hablado siempre muy bien de ella y se puso a tiro digo bueno pues la traigo a la colección y la veré en breves esta es una película que no se iba a sacar creo que estoy se van a ser los de real one se anunció para el año pasado no lo han traído y no es otra que el último moicano me echo con esta edición de dudosa legalidad vale esto es de resen creo y por 7 95 me la consiguió por menos de ocho euros está el último moicano que la tenía en dvd esta es una película que la tenía en dvd y me echo con ella en blu-ray vale la película en dvd no la ha visto y por dos euros así me obligó a verla y no es otra que ap in the air me han hablado muy bien de ella y a ver si ahora teniendo la en blu-ray pues me animo a verla y pues por dos euritos bueno esta es una película que me faltaba para completar la filmografía de spielberg hasta que hizo website story vale esta me parece de las flojitas de spielberg pero quería tenerla por tema de completismo de directores ahora sólo me faltaría website story y es mi amigo el gigante me parece de lo más flojo de toda su filmografía ante esos patinazos que tiene spielberg de vez en cuando y esto lo mismo esos duncex bueno aquí tengo la primera película de solo en casa y ya por fin tengo las dos películas puesto que si no me equivoco la tengo por ahí gracias a albi pues tenemos que hizo una de sus maravillosas jugadas y sacó a la venta solo en casa uno pero la película era el la segunda así que por tanto tenía la segunda y gracias a ellos pues bueno pues tengo la primera ya en la colección es de estadísticas que eran bastantes años y dije bueno pues aquí está solo en casa la primera le tocó pegar un revisionado puesto que las dos hacen muchísimos años también que que no que no veo y bueno vamos ahora con un director que a mí me gusta mucho hace no mucho me estuve leyendo su biografía es un director sueco ya imagino que muchos por eso por ese detalle el director suco más importante todos los tiempos el director de el séptimo si hay una película que a mí me fascina pues me he conseguido dos películas de él la primera sería el manantial de la doncella de estas son ediciones de vértices guan estos debieron sacar muy pocas tiradas es la misma edición que sacaron del séptimo sello y por seis euros se una la colección tengo que decir que ninguna de las dos la he visto así que dentro de poquito le pegaremos un vistazo por seis euros película nueva presentada pena que no sea el séptimo sello pero bueno me haré con ella y vamos con la otra que es sonata de otoño y aquí tenemos a y man berman y protagonizada por ingrid berman bueno pues esta película lo mismo seis euros precintada y suena la colección bueno esto me consiguió este peliculón difícil de conseguir y no es otro que esta edición del caso es levin y bueno me me la consiguió y con ganas de disfrutar la tenía el dvd pero quería pegar el salto al blu-ray y aquí tenemos a bruce willis que aprovecho para decir que el jueves seguramente oliver o el jueves o como muy tarde el viernes subirá un vídeo que tengo la suerte de participar en él haciendo un homenaje a bruce willis que anunció pues su retirada por por enfermedad y bien una de las que mostraré será esta del caso es levin que aquí tenemos a bruce willis como no el protagonista que es josh hartner pero bueno estará la película está y yo os digo haremos un vídeo conjunto de enseñando pues cada uno lo que tenemos de bruce willis que la verdad que nos hemos juntado los dos con ambas cosas y que os invito que paséis por el canal de oliver la habitación del cine y os suscribáis para estar atento que ya os digo que no sé si lo va a subir el jueves o el viernes y a los que estéis suscritos en su canal pues bueno saber que que me veréis allí casi participaré dejaréis de ver las manitas y me veréis la carita así que bueno el jueves o el viernes ya irá el informando en su canal y ahí está el caso es levin y vamos con la última que esto es un pack a ocho euros tenía una de ellas en blu-ray pero a ocho euros las tres en blu-ray no me lo pensé una saga que una trilogía que a mí me gusta y no es otra que ocean 11 ocean 12 y ocean 13 edición de tres discos bien aquí con una cajita y por ocho euritos en esta también aparece bruce willis en la segunda tiene un pequeño papel haciendo del mismo y bueno esto serían las compras de hoy espero que os haya gustado comprar variaditas hay un poquito de todo nos vemos en el próximo vídeo y gracias chao